¿Cómo están? Estimados alumnos, qué gusto. Tu profesor Pérez Cigarcía, de nuevo apoyando con un tema muy importante para los exámenes de admisión y trata sobre el intercambio de gases respiratorios. A nivel de las plantas, a nivel de los invertebrados, ¿de acuerdo? A nivel de los vertebrados y también cómo es el intercambio de gases en los humanos, ¿de acuerdo? En los humanos. A nivel de los vegetales, de las plantas, cuando yo digo intercambio de gases respiratorios, en general, me refiero pues al intercambio de O2 por CO2. ¿Qué son los estomas? Los estomas. Los estomas son modificaciones que se aprecian en las hojas, en la cara posterior de las hojas, llamado el embés. Son modificaciones de qué tejido vegetal, la epidermis. Un estoma, sí, es una modificación de este tejido, si tú miras la imagen, formada por dos células epidérmicas que tienen forma de frejol, conocido como las células oclusivas, y entre ambas células hay un orificio que se llama el osteolo. Osteolo, osteolo, células oclusivas más el osteolo, todo eso te forma el estoma. Durante, durante el día, por estos estomas, ingresa el CO2 y sale el O2, fenómeno conocido como la fotosíntesis. ¿De acuerdo? En la noche es al revés, por estos estomas, ingresa el O2 y sale el CO2. A este intercambio, diles la respiración. Intercambio de gases respiratorios en los invertebrados. Ahí tienes la imagen de la lombriz de tierra, que lo conoces. Ahí el intercambio de O2 por CO2 se realiza a través de su piel. Por eso que a esa respiración, tú le llamas cutánea. Sí, respiración cutánea. En los insectos, la respiración se realiza a través de color azul, Sí, color azul, y unos conductos ramificados, conocidos como las tráqueas. Tráqueas. Para que el oxígeno ingrese a las tráqueas y luego para que el CO2 salga de las tráqueas, se presenta unos orificios llamados los espiráculos. Espiráculos. El intercambio de gases respiratorios en los arácnidos también es tráqueal. Sino que tú puedes apreciar que dentro de su cuerpo, si se aprecian unas tráqueas paralelas, conocido como la filotráquea, también llamado el pulmón en libro. A la filotráquea se le llama pulmón en libro. Los moluscos, la mayoría son de vida acuática, ¿de acuerdo? Respiran por branquias. Respiración branquial. A las branquias de los moluscos, que lo puedes ver ahí en la figura, conócele con el nombre de tenidias. Tenidias. Pero existen moluscos terrestres. Tal es el caso, tal es el caso del caracol de tierra. En ese caso usted menciona respiración pulmonar. Con respecto a los equinodermos, ¿no? Estrella de mar, erizo de mar. ¿Por dónde respiran? Respiran a través de su cuerpo, por intermedio de unas espinas. Acuérdate que el cuerpo de los equinodermos están cubiertas de espinas, por unas espinas especiales, conocidas como las pápulas. Pápulas. También llamado branquias dérmicas. Con respecto a la respiración en los vertebrados. Animales con huesos. Si los peces son de vida acuática, pues tienen una respiración branquial. Cuando un pez respira, por dónde ingresa el oxígeno disuelto en agua. Si tú miras la imagen, por la boca. Y el CO2, el dióxido de carbono, sale por las branquias. Con respecto a los anfíos larvarios, también llamado renacuajo, si bien en el agua, respiración branquial. Pero los anfíos adultos, segunda figura, un sapo, una rana, en simultáneo tienen dos tipos de respiración. Si yo digo por la piel, cutánea. Y también tienen respiración pulmonar. Respiran por unos pulmones pequeños, simples. Ahora, si te preguntan, ¿cuál de los dos tipos de respiración es mejor en estos anfíos adultos? Usted responde cutánea, a través de la piel. Los reptiles. Tienes ahí una lagartija. Sí, se ve su pulmón. Respiración pulmonar. Son dos pulmones. Solamente hay un grupo, hay un grupo de reptiles, llamados los ofirios. Ahí tienes a las serpientes, quienes poseen un solo pulmón. ¿Cuál el derecho? ¿Qué pasó con el izquierdo? Se atrofió. El pulmón izquierdo se atrofió. Todas las aves presentan respiración pulmonar. Ahora, asociadas a los pulmones, las aves, presentan una bolsa llena de aire, llamado los sacos aéreos. Sacos aéreos. No, hay varios tipos de sacos aéreos. Cervical, interclavicular, toráxico, abdominal. ¿Qué importancia tienen estas bolsas, estos sacos aéreos? Los sacos aéreos aligeran el peso del ave durante el vuelo. Los mamíferos, incluidos los humanos, sabemos que nuestra respiración es pulmonar. Pulmonar. En cuanto a los humanos, ¿cómo dividimos nuestro sistema respiratorio? Usted menciona vías respiratorias y los pulmones. Usted sabe que las vías respiratorias son conductos por donde circula el aire. ¿Por dónde circula el aire? ¿Cuáles son esas vías respiratorias en orden? No digas nariz. En vez de nariz vas a decir fosas nasales. Luego viene la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y al final los bronquiolos. Bronquios y bronquiolos. ¿En cuál de esas vías respiratorias se localizan nuestras cuerdas vocales? Considerado como el órgano fonador del ser humano. Tú respondes, forman parte de la laringe. Forman parte de la laringe. Pulmones. Se aprecian que los pulmones son dos órganos blandos, esponjosos, separados por un espacio llamado el mediastino, rodeados por una envoltura que es la pleura. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo, porque si tú miras la imagen, el pulmón derecho consta de tres porciones, llamados los lóbulos. En el derecho hay tres, superior, medio e inferior. En cambio, en el izquierdo solamente hay dos, superior e inferior. ¿Qué le falta? El medio. Si amplificamos una porción del pulmón, que vamos a encontrar unas bolsas llenas de aire, como se les va a llamar, alveolos. En la pared del alveolo, ¿qué vamos a encontrar? Células epiteliales, color amarillo, conocido con el nombre de los neumocitos. Neumocitos. Que si son aplanados, dile neumocito 1. Que si es cilíndrico, con prolongaciones, llámale neumocito 2 en romanos. O también llamado célula secretora de surfactante. ¿Qué es eso? Ahorita te lo digo. Dentro del neumocito, ¿qué vas a apreciar? Una célula que interviene en nuestra defensa. Se le llama el macrófago alveolar. Elimina gérmenes que quieran dañar a los pulmones. Lo que viene ahorita ya es una explicación un poquito más detallada para que tú me puedas entender sobre el intercambio de gases respiratorios. Sobre el intercambio de gases respiratorios. Empezamos con los vegetales. Con las plantas. A ver. ¿Qué vamos a esquematizar? A un órgano vegetal. Que a simple vista lo puedes ver. Llámale la hoja. ¿Cómo se llama el tallito que sostiene a la hoja? Dile el pesiolo. Y la parte de laminar de la hoja. La parte verde. Llámale limbo. El limbo. Este limbo tiene dos caras. La cara que ves llamado el as. También llamado cara superior. Y la cara que no ves llamado el embez. Y acá sí lo puedes ver porque el limbo lo estoy doblando. Si amplifico una porción del embez. En vez de que te vas a dar cuenta. Que las células epidérmicas. Que hay en el embez se modifican. Formando una estructura. Una modificación de la epidermis. Llamado el estoma. Que es el estoma. Modificación de la epidermis. ¿Qué es la epidermis? A es un tipo. ¿De acuerdo? De tejido protector. ¿Qué hay en la superficie de las hojas? Si tú observas al estoma. Está formado por dos células. Que tienen forma de riñón. Llámale la célula estomática. También llamado célula oclusiva. Son dos células. Células de cierre. Tiene varios sinónimos. En la parte central. Del estoma. Se aprecia un orificio. Que se cierra y se abre. Ese orificio se llama el osteolo. Osteolo. Y a todo el esquema. Dile estoma. Modificación del epidermis. Que abunda en el embés de la hoja. Una variedad de tejido protector. ¿Qué importancia, qué importancia, qué importancia, tienen los estomas? ¿Qué respondes? ¿Qué favorecen? El intercambio de gases respiratorios. Esto ocurre de día. ¿Qué ingresa al estoma? CO2. Que sale del estoma hacia el exterior. O2. Y eso no lo relacionamos con la fotosíntesis. Ocurre de día, ¿no? Pero, ¿qué pasa de noche? Lo contrario. Que ingresa al estoma el O2. Al rato que sigue o que sale el CO2. Y a ese proceso. ¿Cómo lo vas a llamar? Llámale la respiración. Llámale la respiración. Y eso ocurre de noche. ¿De acuerdo? Ocurre de noche. La respiración. Si de día ocurre la fotosíntesis. Entonces, al ver eso, ¿qué estás observando? Un intercambio de gases respiratorios. De día a foto. De noche a respiración. ¿Qué ocurre de día? Que ingresa la hoja. CO2. Que sale la hoja. O2. ¿Qué ocurre en la noche? Que ingresa la hoja. O2. Que sale CO2. ¿Qué ocurre en la noche? Además, durante el día. Durante el día. Mira lo que va a ocurrir. Si la plantita, los estomas liberan hacia el exterior. Exceso de agua en forma de vapor. En forma de vapor. A esa liberación del exceso de agua en forma de vapor. Llámale la transpiración. Entonces, ahí tienes el intercambio de gases respiratorios en los vegetales. No te olvides de ese término conocido como los estomas. ¿Cómo es el intercambio de gases respiratorios en los invertebrados? En los invertebrados. En los animales que no tienen huesos. Vamos a repetir. Y vamos a repetir. Acá ponemos invertebrados. Y por acá, ¿qué tipo de respiración poseen? ¿Te acuerdas la lombriz de tierra? Es un gusano redondo. De cuerpo segmentado. Pertenece al grupo de los anélidos. ¿Qué respiración tienen? Cutánea. Es decir, el intercambio de gases respiratorios o dos por CO2 se realiza a través de su piel. A través de su piel. Ahora vienen los insectos. Respiran por unos conductos finos y ramificados que hay en el interior de su cuerpo. Llamada la tráquea. Por lo tanto, ¿qué respiración tienen los insectos? Traqueal. Los arácnidos. También tienen respiración traqueal. Si no, a la tráquea de los arácnidos. Llámale filotraqueas. La respiración traqueal. Llámale filotraqueas. Sinónimo de filotraqueas. Pulmón en libro. Y eso es sinónimo. Los crustáceos. Donde viven en el agua. Respiración. Branquial. Los moluscos acuáticos. Choros. Pulpos. Calamar. Nuestro amigo Gary. Que también es un caracol acuático. ¿No? Bob Esponja. ¿No? Gary. Tienen respiración branquial. A las branquias. A estos moluscos acuáticos. Llámale tenidias. Así se le va a llamar. Tenidias. Los moluscos terrestres. El caracol de los jardines. Presentan que respiración pulmonar. Pero no vayas a pensar que son los pulmones parecidos a los de los humanos. Nada que ver. Patricio. Ejemplo de Quinoermo. La estrella de Mar. ¿Qué respiración tienen si viven en el agua? Branquial. No olvidar que a los insectos, arácnidos y crustáceos. A los tres llamales los artrópodos. Recordando que los artrópodos son los invertebrados más numerosos. Me estaba olvidando de algo. Tienen que tomarle fotos. No sé si se los dije. Pantallazos. Sí, tómale fotito. De manera rápida. ¿Está bien? Ahí también. ¿Qué vendría ahora? Ahora viene el intercambio de gases respiratorios, pero en los vertebrados. En los animales con huesos. Recuerda que hay cinco grupos de vertebrados. Los peces. Amfibios. Reptiles. Aves. Y nosotros los mamíferos. Y nosotros los mamíferos. A ver. Empezamos. ¿Qué tipo de respiración tienen los peces? ¿Qué respondes? Branquial. Acá arribita vas a poner el grupo de vertebrado. Y en el otro lado el tipo de respiración. Te lo dije y te lo repito. Cuando un pez respira, por donde ingresa el oxígeno. Por la boca. Por donde sale el CO2. Por las branquias. Por las branquias. Hay un grupo de peces. Llamados. Llamados los himnodos. Que viven en los meandros. ¿Qué son los meandros? Estamos en la selva del Perú. Cuando las aguas salen de su cauce. Y por la acción del calor. Esas aguas se convierten en barro. Ahí tienes a esos peces. Dignos. ¿Y cuál es su dato, profe? Que tienen. Respiración pulmonar. Profe, estás volando. ¿Cómo que los peces tienen respiración pulmonar? ¿Sí? Y a ese pulmón de estos peces. Llamados himnodos. Sí, a esos pulmones. Conócele. Como la. Vejiga natatoria. Así llámale. Al pulmón de los peces. De los himnodos. Vejiga. Natatoria. Vejiga natatoria. Pasemos a los anfibios larvarios. Los renacuajos. Si son de vida acuática. Al toque que vas a decir. Branquial. Ahora vienen los anfibios adultos. Un sapo. Una rana. Que te dije que en simultáneo tienen dos tipos de respiración. Branquial. No, porque branquial es para los renacuajos. Ahí tú vas a decir respiración cutánea y respiración pulmonar. O sea. En simultáneo respiran por la piel. Y por los pulmones. ¿Y por dónde respiran mejor? De hecho que por la piel. Sin más que la respiración pulmonar. Recuerda que todos los reptiles hay un grupo llamado los ofirios. Ejemplo, las serpientes. Ejemplo, las serpientes. Que solamente tienen un solo pulmón. Uno solo. Las aves. Todas las aves presentan respiración pulmonar. Los pulmones de las aves son pequeñas. Y están adheridas a las costillas. Asociado. A estos pulmones. Hay unas bolsas. Llenas de aire. A esas bolsitas. Conócele. Como los sacos aéreos. Sí, sacos aéreos. Ahí lo tienes. Son varios sacos, ¿no? Una función de estos sacos es aligerar el peso del ave durante el vuelo. Aligerar el peso del ave durante el vuelo. Durante el vuelo. Recuerda que los pulmones, le coloco la letra P, estamos en aves. Son bien pequeños y están adheridas a las costillas. ¿Qué es eso, profe? Una vía respiratoria que en las aves es larga. Se llama la tráquea. El último anillo de la tráquea lo sombreo. Se llama la siringe. Y por acá lo saco. Lo escribo aparte. Siringe. Pregunta de examen San Marcos. Que la siringe es el último anillo de la tráquea. ¿Qué importancia tiene la siringe? Considerado como el órgano fonador de las aves. Organo fonador. Gracias a la siringe, el ave puede cantar. ¿Qué faltaría? Nosotros. Los mamíferos. ¿Qué respiración tenemos? Pulmonar. Tú me dirás, pero profe, hay un grupo de mamíferos acuáticos, llamados los cetáceos, la ballena, el delfín, cachalote, orca. ¿También tienen respiración pulmonar? Sí. Todo mamífero, por más que sea acuático, y nunca te olvides, presentan respiración pulmonar. Veamos ahora el intercambio respiratorio en los humanos. ¿Qué te parece si lo anoto como el sistema respiratorio en los humanos? ¿Te acuerdas cómo se divide en nuestro sistema respiratorio? ¿Te acuerdas lo que te dije? Las vías respiratorias y los pulmones. Si nos concentramos en las vías respiratorias, recuerda que las vías respiratorias, Si son conductos por donde circula el aire, ¿cuáles son esas vías respiratorias? ¿Cuáles son esas vías respiratorias? Acá lo tenemos. Observa las vías respiratorias. ¿Empezamos con las fosas nasales? ¿De acuerdo? Las fosas nasales. Ahí lo tienes. Fosas nasales. Ojo a, estamos viendo las vías respiratorias. ¿Está bien? Empezamos con las fosas nasales. Luego viene un espacio. Mira el láser. Mira el láser. Todo este espacio. Todo este espacio. A la cual tú le vas a decir Faringe. Faringe. Esta faringe Tiene tres regiones. Ahí está. La de arriba es la rinofaringe. La del medio es la orofaringe. Este espacio de abajo es la laringofaringe. Rino oro laringo. La rinofaringe es una vía exclusivamente respiratoria. La orofaringe, vulgarmente llamado garganta, es una vía respiratoria y digestiva a la vez. En cambio, la laringofaringe es una vía netamente digestiva. ¿Y cómo sé yo que es digestiva? Porque hacia abajo se relaciona con el esófago. ¿Y esófago es porción del tubo digestivo o no? Sí. Todo esto te forma la faringe. Ahora viene la laringe. La laringe. Si quieres, amplifico a la laringe. Por acá. Vamos a amplificar a la laringe. Ya está. Más o menos así. ¿Y de qué te das cuenta? Esta laringe, la pared de la laringe, si lo presionas con tu cuello, tus dedos, despacio, está formado por cartílagos. Por un promedio de nueve cartílagos. ¿Qué me interesa? El primer cartílagos de la laringe que lo es sombreado. Que actúa como una puerta, como una válvula. No permitiendo el ingreso de alimentos a la vía respiratoria. Llámale el epiglotis. Con G. Epiglotis. Vamos a escribirlo de nuevo. Conócele como la... Ahora sí. Epiglotis. Es el primer cartílago de la laringe. En el interior de la laringe hay un espacio por donde circula el aire. Dile la glótis. Luego, en el interior de la laringe se aprecian unos pliegues. Acá hay un par y abajo hay otro par. Esos pliegues que estás visualizando. ¿De acuerdo? Estos pliegues que estás visualizando. ¿Cómo los vas a llamar? Los vas a conocer con el nombre de las cuerdas vocales. En la parte superior aprecian las cuerdas vocales superiores. No te pierdas con mi abreviatura. También llamadas falsas. Y estas dos de abajo son las cuerdas vocales inferiores. También llamadas verdaderas. Y son estas cuerdas vocales inferiores los que actúan como nuestro órgano fonador. Que podamos emitir sonidos posteriormente articular las palabras. Acá ten cuidado. Una cosa es epilotis y otra cosa es glotis. La epilotis es el primer cartílago de la laringe. La glotis es el espacio por donde circula el aire. Ya tenemos las fosas nasales, la faringe, la laringe y el número tres es la laringe. Ahora viene la tráquea. Tráquea. Si tú miras la figura de esta tráquea, ayúdate con el láser, está formado por un formado de veinte anillos tráqueales. veinte anillos tráqueales en donde el último anillo de la tráquea, mira como lo sombreo, tiene un nombre especial, llámale Karina. Karina es el último anillo tráqueal. tráqueal. ¿Y sabe por qué es importante este último anillo tráqueal, esta Karina? Porque de ahí surgen los bronquios. Los bronquios, que es otra vía respiratoria. los primeros bronquios en formarse que aún no han penetrado al pulmón, son los bronquios principales. El bronquio principal derecho y acá bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. cuando estos bronquios ingresan, cuando estos bronquios ingresan, ¿a dónde? A los pulmones se van a seguir ramificando. ¿En qué? En bronquios lobares de lobo, en bronquios lobares y estos bronquios lobares se van a seguir ramificando en bronquios segmentarios. Bronquios segmentarios. Finalmente viene la última vía respiratoria que son los conductos más más finos que están dentro del pulmón y que son los bronquiolos. Bronquiolos. Ahí tienes tu resumen sobre las vías respiratorias. El otro componente del sistema respiratorio humano son los pulmones. pulmones. dos pulmones. ¿Cuál es la función más importante de estos órganos? Oxigenar la sangre. Eso viene, no te olvides. Oxigenar la sangre. vamos a esquematizar a estos pulmones. Por acá tienes al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. ¿De qué te das cuenta? Que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. ¿Por qué? Porque el pulmón derecho presenta tres porciones llamados lóbulos. Lóbulos. ¿Cuáles son esos lóbulos? Tienes el lóbulo, mira como abrevio, superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior. En cambio el pulmón izquierdo solamente tiene dos porciones, dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. que le falta el lóbulo medio. Por eso que el pulmón derecho como es más grande pesa 600 gramos y el izquierdo medio kilo. Esos pulmones están separados por un espacio. Ese espacio se llama el mediastino. recordando que en ese espacio se localiza el corazón. Estos pulmones se apoyan sobre un músculo respiratorio llamado el diafragma. Músculo respiratorio muy importante para que tomes y botes aire. Los pulmones están rodeados de una envoltura. A esa envoltura dile pleura. Pleura. Mire el aspa. Es una porción de pulmón. Lo voy a amplificar. En la forma hay una pirámide. Llámale el lobulio pulmonar. y por qué se caracteriza este lobulio. Por ser considerada como la unidad anátomo funcional del pulmón. en el interior de este lobulio ¿qué vas a encontrar? Unas bolsas llenas de aire. A esa agrupación de bolsas llámale el saco al violar. y cada bolsita llena de aire lo vas a conocer como el albiolo pulmonar. Está un poquito grueso ¿no? Vamos a dibujarlo de nuevo. El albiolo pulmonar está dentro del del ovulio pulmonar. ¿Qué es el albiolo pulmonar? ¿Qué respondes? Es una bolsa llena de aire. ¿De acuerdo? Es una bolsa llena de aire. Si amplificamos la pared de este albiolo ¿qué vas a apreciar? Células epiteliales. ¿Y cómo vamos a llamar a estas células epiteliales? llámale el neumocito. Si esta célula, si este neumocito es aplanada, llámale en romano neumocito uno. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué permite? ¿Qué favorece? Tú respondes el intercambio de gases respiratorios. ¿Entre dónde? Entre el albiolo pulmonar y la sangre. ¿Qué va albiolo a sangre? O2. ¿Qué va de sangre albiolo? CO2. A eso dile intercambio de gases respiratorios, también llamado hematosis. La otra célula epitelial que es cilíndrica con prolongaciones llámale neumocito 2. ¿Para qué sirve este neumocito? Elabora una molécula conocida como la sustancia surfactante también llamado el agente tensioactivo. Una función de esta sustancia representado por los puntitos es la sustancia surfactante que evita ¿me acuerdo? Que evita el colapso albiolar que es eso que la pared del albiolo se pegue. Si eso ocurre es algo fatal para nosotros. ¿Cómo así? Tú tomas y botas aire y tú inhalas y exhalas y siempre la pared del albiolo está abierta no se pega. en el interior del albiolo vamos a encontrar a otra célula que emite pseudópodos se mueve es una célula que participa en nuestra defensa es una célula que estudia gérmenes que quieren dañar al pulmón es una célula que quiere eliminar al coronavirus para evitar que nos produzca el COVID-19 de la pandemia que ya poco a poco lo estamos superando esta célula se llama el macrófago alveolar a uno le dicen célula polvo importancia defensa que haciendo destruye destruye gérmenes ¿de acuerdo? destruye gérmenes en cuanto a la fisiología respiratoria es hablar pues sobre la ventilación pulmonar que incluye a la inspiración cuando tomas aire y a la expiración cuando botas aire una inspiración más una expiración a eso llámale la frecuencia respiratoria cuando tomas y botas aire llámale el ciclo respiratorio ciclo respiratorio cuando tomas y botas aire al conjunto del ciclo respiratorio que se da en un minuto a eso dile frecuencia respiratoria cuyos valores van de 12 a 18 ciclos respiratorios por minuto menos de 12 tienes un cuadro de bradypnea su frecuencia respiratoria es lenta menos de 12 brady es lento más de 18 estás agitado tienes un cuadro de ta quipnea si tienes un cuadro de ta quipnea ¿qué más comprende la ventilación la fisiología respiratoria comprende de acuerdo a el tipos vamos a llamarlo así tipos de respiración no o sea intercambio de gases respiratorios que puede ser respiración externa cuando los gases respiratorios van de pulmón a sangre y viceversa y también tenemos a la respiración interna cuando el intercambio de gases va de la sangre a los tejidos y viceversa finalmente que viene el transporte de gases respiratorios en la sangre que tenemos al transporte del O2 y al transporte del CO2 ya estamos acabando con nuestro pequeño resumen solamente faltaría esto transporte de O2 transporte de CO2 de qué manera se transporta mejor el O2 en la sangre combinado con la hemoglobina formándose un compuesto llamado la oxymoglobina y de qué manera se transporta mejor el CO2 en la sangre bajo la forma del ion bicarbonato espero que les haya gustado mi resumen de intercambio de gases respiratorios se cuidan chicos hasta luego o o o o Gracias.